hola amigos youtubers les habla su amigo y me enseñan que platicarles del top 10 de los juegos que me llaman la atención en E3 2020 que todavía faltan cosas inesperadas que han anunciado y quiero presentarles cuáles son el top 1 de los juegos que me llaman la atención es Lost in Random es muy curioso este juego es como la mezcla de Core Online con Extraño Mundo de Jack no les parece raro todo relacionado a Tim Burton pero más loco que nunca ¿no? bueno no sé quién es realmente la chica que está viendo en pantalla pero pronto saben su nombre en este 2020 pero está algo rara esa chica y es como Caroline en su mundo loco el top 2 de los juegos que me llaman la atención en la E3 2020 es el juego de Robotics Not Elite Dash se trata de un grupo de jóvenes que hablan de tecnología, tecnología avanzada, no avanzada robots, robots avanzados, tipo Terminator, no Terminator, Iron Man, no Iron Man pero a esos chicos se la pasan en la robótica y robotecnia y es muy avanzada su tecnología el top 3 de los juegos que me llaman la atención en la E3 2020 es Rocket Arena se trata de un juego tipo Overwatch que disparas en varias escenarios de arena y todo el tiempo están disparando, lanzando bombas, cohetes, cohetes repulsores algunos lanzacohetes, disparos letales, no letales bueno pues es una locura en arenas este juego en gancho ligado el top 4 de los juegos que me llaman la atención en la E3 2020 el top 4 de los juegos que me llaman la atención en la E3 2020 es el juego de Star Wars Racer más HD y más emoción con velocidad extrema y no extrema como tipo F0 y Mario Kart a toda velocidad pero la que la fuerza la acompañe con esa velocidad extrema que ofrece Anakin pero va a estar más HD en este juego el top 5 de los juegos que me llaman la atención en la E3 2020 es el juego de Crash Bandicoot 4 no solamente va a pelear Crash va a pelear la novia de Crash que se llama Tabna que bueno, nunca he visto un cosplay de ella y nunca he visto... bueno, sí he visto un cosplay de Crash pero nunca un cosplay de la novia de... de... de Crash que está... bueno, hermosa bueno, algún día alguien hará cosplay de ella pero muy pronto lo hará el top 6 de los juegos que me llaman la atención en la E3 2020 es Fairy Tail otras aventuras de esos chicos que están en cuentos dadas y con más enemigos y más peligrosos que nunca ellos salvarán... el top 7 de los juegos que me llaman la atención en la E3 2020 es Chiren de Wadray se trata de un juego de dos ninjas de dos ninjas que se llaman Chiren y Skopa bueno, es como Final Fantasy de estrategia que lanzas un Shuriken o no un Shuriken Juxus o no Juxus Juego a Duken y no a Duken pero este juego se ve genial y interesante el top 8 de los juegos que me llamaron la atención en la E3 2008 es el juego de Avengers Marvel Avengers los superos se unen esta vez para combatir mal porque el mal no deja de fastidia ni el coronavirus que no nos deja en pan ni nada de eso pero en este juego se habla de Marvel Risin la superchica Marvel Risin que viaja en el tiempo no se que sucede habla con el Hull Futuro Thor del Futuro y Iron Man del Futuro y la Black Widow Futuro pero no está vivo el Capitán América alguien lo eliminó quien lo eliminó quien lo destruyó si, espero que no sea con la virus porque ya esperemos que para estos años que vienen no esté fastidiado el top 9 de los juegos que me llamaron la atención en la E3 2020 es Fallen Legion Revenants bueno creí que era un juego de Castlevania pero es un juego tipo Final Fantasy que haces estrategias dices ponte acá pelea allá pon un espejo ahí pon la bomba ahí pon el el fierro ahí pon la espada maestra ahí y todo es como Castlevania y es para Nintendo Switch el top 10 de los juegos que me llamaron la atención E3 2020 es el juego de Phil Cell Albitress Mark Mission and Monster se trata de un juego también tipo Final Fantasy que peleas con monstruos bueno también los monstruos se te unen como ese chupacabras ahí que está atrás de él o Golu no sé que sea el tipo de señor de los anillos que está acompañando al héroe medieval pero pronto salieron su nombre en este 2020 bueno amigos esto por ahora agreguen comentarios suscríbanse a mi canal muy bien sigan jugando juegos y espero que ya con la vida ya nos siga molestando y nos vemos en el próximo video